¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no te voy a ir, no te voy a ir! ¡Oh, no te voy a ir! ¡Oh, no te voy a ir! ¡Suscríbete! 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 Si supieras que mis pensamientos ya Ya le pertenecen a un buen corazón A alguien que me quiere como soy Para mí a tu lado no vale nada A alguien que me lo problema A alguien que me ha pasado en su condena Mírase al progador Y hoy será como que este tema A alguien que me ha pasado en su condena Mírase al progador Que decirte ya Al vas allá Mírase al progador Gracias.